¿Qué es Marta Cristiana? La guapa modelo, quien fue intervenida luego de que en unos estudios determinaran cambiarle la válvula por completo, ya está en terapia intermedia y se está recuperando. Y se está recuperando satisfactoriamente. Respecto a esta situación, la actriz compartió a través de sus redes sociales todo a detalle y compartió que los doctores le dijeron que no se explicaban cómo había sobrevivido así los últimos seis meses, ya que dicha válvula estaba muy maltratada y la pudo llevar a la muerte de manera inmediata. Afortunadamente, la ex de Alex Sirvent publicó un mensaje de agradecimiento a todos sus fans y a las personas que le estuvieron mandando sus oraciones, deseos y buenas vibras. Punto. Inclusive indicó estar muy agradecida con todo el equipo de médicos que la atendieron en ese nosocomio y que ahora le toca recuperarse lo más pronto posible. ¿Qué es Marta Cristiana?